Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández y los saludo con mucho gusto. También le doy la bienvenida y lo invito a que nos acompañe durante la siguiente hora en la que haremos un recorrido por lo más relevante de la información. ¿Qué le parece si vamos con un avance de lo que tendremos en el noticiero? Aguas negras y malos olores desquician a residentes de Valle de las Palmas. El alcantarillado es insuficiente y regularmente está tapado. Ayuntamiento de Tijuana no entregará permisos a comerciantes ambulantes en la zona centro. Cerca de doscientos han sido reubicados y se les han entregado permisos para trabajar en sobre ruedas y otros puntos de la ciudad. En un año se han recibido cerca de mil denuncias contra policías en sindicatura de Mexicali. Dos oficiales fueron cesados por extorsionar a una ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Le recuerdo que estamos transmitiendo por la señal abierta de televisión en el cincuenta punto seis en el condado de San Diego, pero también en Baja California puede encontrarnos por el canal setenta y uno de Easy. Además puede mantenerse bien informado si visita el portal triple W punto Sintesis TV punto com punto MX o puede buscarnos en redes sociales Facebook, Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra como Sintesis TV. ¿Qué le parece si damos paso a la información? Mire maestros en Valle de las Palmas se dicen olvidados por las autoridades escolares. No tienen energía eléctrica en ninguno de los salones y se les meten aguas negras de la calle. Salvador Corvera tiene la información. La primaria de ejército constitucionalista, la única en Valle de las Palmas, atiende a cerca de mil alumnos en sus dos turnos, pero con diversas carencias. Ninguna de las aulas cuenta con luz desde hace más de un mes que le entró agua al registro. Tras varios reportes al sistema educativo estatal, no han atendido para reparar la falla. Pues ahorita el problema que nos detonó ahorita fue la falta de energía eléctrica. Ahorita los tres edificios no tienen energía eléctrica. Ya llevamos solicitudes al sistema educativo, no las han firmado de recibido, han venido a revisar, pero hasta ahorita no tenemos respuesta, no han venido a solucionar el problema. Y este pues hemos trabajado en esas condiciones climáticas, la verdad, pues estuvo muy feo las semanas anteriores que estuvo el calor fuerte, pues hubo muchos papás que tenían que venir por sus niños porque estaban pues ya deshidratados. Y mire, residentes de Valle de las Palmas, en el este de Tijuana, se dicen cansados de reportar el sistema de alcantarillado del fraccionamiento, aseguran que es insuficiente, irregularmente permanece tapado, lo que provoca que las aguas negras corran por la mayoría de sus calles con malos olores que afectan el estado de salud de los vecinos. El tema de la parte alta de la colonia, lo que causa que el agua en un principio la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana atendía a los reportes y destapaban las alcantarillas. Al volverse un problema recurrente, dejaron de acudir, por lo que los mismos vecinos se han acostumbrado a los malos olores y al constante correr de aguas negras, pero a un precio alto. Pues mire, esta es nuestra bella cascada que tenemos todos los días. Los únicos días que no hay es cuando no hay agua, pero todos los días. Y ahorita está calmadita, pero si se da cuenta, ya está el drenaje que está tapado y cuando viene con mucha, pero con mucha presión, es una fuente total. Una fuente que termina con todos los excrementos hasta la entrada de la privada. Y eso es todo el tiempo. Pues de que van a tomar en cuenta, de que van a venir y pues así estamos. Aparte, me acabo de enterar de que la tratadora de aguas negras no está funcionando porque no hay quien le invierta en lo que es, no sé, díselo, gasolina y por eso es que no funciona. Pues ahí tiene usted la situación de estos vecinos. Esperemos que reciban una pronta respuesta y puedan solucionar pues este problema, ¿no? Y ahora nos vamos hasta la capital del estado. En lo que va de la actual administración municipal, la sindicatura del ayuntamiento de Mexicali ha recibido novecientas setenta quejas ciudadanas contra policías municipales. Héctor Israel Ceseñas, síndico procurador de Mexicali, agregó que en el tiempo que tiene en el cargo que incluye la pasada administración municipal, han removido a una veintena de oficiales por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. Informó que en una reciente resolución fueron cesados dos oficiales que extorsionaron a una mujer durante dos días luego que ingresara a Mexicali proveniente de los Estados Unidos. La decisión, dijo, fue respaldada por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública. Mira, hemos retirado aproximadamente veintidós, entre veinte y veintidós agentes en todo lo que va de nuestra gestión. Y en esta administración, pues retiramos en esta última sesión a dos que fueron por extorsionar a una dama que venía con su hijo y estuvieron extorsionándola por dos días seguidos. afortunadamente había videos y la Comisión de Honor y Justicia apoyó el proyecto que presentamos y pues terminaron separándolo definitivamente. Y con esta información tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más noticias, así que quédese con nosotros. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden encontrar la información del día a día completamente actualizada, además puede visitar nuestro portal www.sintesistv.com.mx y ahí también encontrará la información local, además de la nacional e internacional. Así que por favor continúe informándose con nosotros y si tiene alguna duda que nosotros lo podamos apoyar, háganla con gusto, resolveremos de manera inmediata esa petición. Muchas gracias por seguir informándose con nosotros en Síntesis Noticias. Y mire, ponga usted mucha atención. Va una información que estoy segura será de su interés. La promotora de las bellas artes en conjunto con Síntesis TV invita a niñas, niños y adolescentes entre los 8 y 15 años de edad a estimular la creatividad y participar en el concurso de esculturas. Crea tu instrumento musical de orquesta 2022. Realiza con tus propias manos un arpa como instrumento musical y podrás entregarlo en las instalaciones de Síntesis TV. La convocatoria inició desde el pasado 9 de septiembre pero termina el 21 de octubre de este año. La técnica es libre. Puedes experimentar con todo tipo de material reutilizable que pueda trasladarse fácilmente, como por ejemplo envases desechables, madera, papel, cartón, latas de bebida, recortes de revistas, alambre, etc. El tamaño de la escultura no deberá exceder los 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad por 60 centímetros de alto. Cada participante deberá enviar la siguiente información. Título y breve explicación de la obra. Nombre completo y edad. Nombre de la escuela y grado que cursa. Correo electrónico y número de teléfono. Se premiarán los tres primeros lugares y la ceremonia de premiación será el viernes 11 de noviembre en el Trompo Museo Interactivo a las 12 del día. Pues bueno, ya lo tienen ustedes y se anima, echa a volar su imaginación y forme parte de este concurso. Puede traernos el instrumento musical aquí a Sintesis TV. Y bien, continuando con la información, la iniciativa para aumentar periodo vacacional será de gran beneficio. México es el país de Latinoamérica que menos días de vacaciones da a sus trabajadores. Heriberto Reyes nos tiene la información. México está entre los países que menos días de vacaciones laborales les ofrece a sus trabajadores a nivel global. La Ley Federal del Trabajo Actual establece que los empleados tienen derecho a seis días de descanso al cumplir el primer año de trabajo. Y así se ha mantenido desde hace más de 50 años. Mientras México tiene seis en el primer año de trabajo, seis días de descanso en el primer año de trabajo, Brasil tiene 30, Cuba tiene 30, Panamá 30, Nicaragua 30, Perú 30, Uruguay 20, Bolivia 15, Chile 15, Colombia 15, Ecuador 15, Salvador 15, Guatemala 15, Venezuela 15, Haití 15, Argentina 14, República Dominicana 14, Paraguay 12, Uruguayana 12. Y así nos vamos a llegar a México al 6. Es el país más atrasado en ese terreno de Latinoamérica. La iniciativa de reforma que fue aprobada recientemente en comisiones en el Senado de la República busca ampliar el periodo vacacional de los trabajadores en su primer año de 6 a 12 días. En promedio, los mexicanos laboran 2.124 horas al año, cuando entre el resto de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio es de 1.687 horas. México tiene 2.000, el promedio de los, las y los mexicanos laboran 2.124 horas, mientras que el promedio en el resto de los países es de 1.687, son muy lejos de la OCDE. Somos el último país de la OCDE. O sea, presumimos que estamos en el primer mundo y explotamos nuestra clase trabajadora. El delegado del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, explicó que la iniciativa está buscando modificar esta situación. Enfatizó que es una reforma que permite a la clase trabajadora desestresarse, tener una vida un poco más tranquila, porque no nacimos para trabajar nada más. Además, informó que en una encuesta realizada por la OCC Mundial, el 60% de los trabajadores de México padecen trastornos físicos que les genera el estrés. Esa es una medición seria, es una encuesta de carácter mundial. El 60% de los trabajadores lo padecen. Entre los trastornos físicos que generan el estrés se encuentran dolores de cabeza, angustia, cambios de peso corporal, insomnio, hipertensión, falta de motivación, depresión, irritación, cansancio, ansiedad, malestar gastrointestinal, dolores musculares, falta de concentración, problemas en el pie. Ruiz Uribe puntualizó que la iniciativa ya está aprobada en comisión y será turnada al Pleno del Senado para someterla a votación. Y de ser aprobada, será enviada al Congreso para su evaluación y análisis. Ya está aprobada la comisión, va a seguir avanzando en el curso normal y legislativo. Se va a duplicar el número de, se intenta duplicar el número de días de descanso. Por lo menos en el primer año 12 días de descanso, que nos va a simplemente hacer rebasar dos, tres países, porque como vieron, estamos aún ahí con 12, estaríamos muy por debajo del promedio. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Pues ahí tiene usted esta iniciativa para aumentar el periodo vacacional. ¿Qué piensa? ¿Le gustaría que esto sucediera? Bueno, pasando a otros temas, el Ayuntamiento de Tijuana no ha entregado permisos para vendedores ambulantes en la zona centro de la ciudad. Personal de inspección y verificación municipal informó que heredaron de la administración pasada más de 270 comerciantes que no cuentan con un permiso y que solo han revalidado los ya existentes. Adolfo García, director de inspección y verificación, dijo que a estos vendedores se les han ofrecido permisos en otros puntos de la ciudad o en mercados sobre ruedas para que trabajen de forma regular y tengan un sustento para sus familias. En lo que va de la administración, se ha logrado reubicar a cerca de 200. Es una zona prohibida el centro histórico para dar permisos nuevos. Lo único que se está haciendo es estar revalidando los que ya existían. No hemos dado un solo permiso nuevo. Les recuerdo que lo que es el centro histórico, nosotros recibimos de la administración anterior un promedio de 270 comerciantes ambulantes sin permiso. Y lo que hemos estado haciendo, les hemos estado dando opciones de trabajo y les estamos dando permisos en otras áreas de la ciudad donde no son zonas prohibidas. Ya hemos reubicado aproximadamente 200 vendedores. Les hemos dado alternativas en la zona norte, en la colonia Castillo, en algunos mercados sobre ruedas de la ciudad. Les quiero aclarar que la mayoría de las personas que están obteniendo su permiso no son personas que acaban de emprender un negocio. Son personas que duraron años y años y años sin un permiso municipal. ¿Cómo trabajaban? Pues lo desconozco, pero son personas que ya obtuvieron su permiso municipal. Y ahora nos vamos hasta Mexicali. Mire, el viento negro que azotó Mexicali la semana pasada provocó daños considerables en todo el municipio y sobre todo en el valle. A una semana del paso de la tormenta, la Comisión Federal de Electricidad reporta que ya se reestableció el 100% del suministro de energía eléctrica en el municipio. Las ráfagas de viento, que superaron los 85 kilómetros por hora, ocasionaron la caída de árboles y ramas, afectaciones a la semaforización y al alumbrado público. Este jueves, el director de servicios públicos informó que las cuadrillas de la dependencia han removido más de 130 árboles y ramas de tamaños considerables de la vía pública y aún faltan otros 30. El reglamento de inspección y aseo público en la dirección de servicios públicos, nuestra obligación es en la vía pública. Los propietarios de árboles en sus casas es su obligación mantenerlos, podarlos y en caso de algún cienso, ellos mismos. En esta ocasión, por la tormenta, nosotros abrimos el conducto de la línea 072 de la aplicación Yo Participo y con el permiso de los ciudadanos estamos yendo a ayudarles con esas ramos, esos árboles que se cayeron dentro de su zona habitación. Llevamos 133 de los cuales tenemos un pendiente como... Agregó que por la gravedad de la tormenta, por esta ocasión, el Departamento de Servicios Públicos apoya a la población a remover árboles y ramas caídas dentro de los domicilios particulares sin costo alguno. Si requieren del servicio, dijo, solo tienen que llamar al 072. En cuanto a los 40 circuitos de alumbrado público que resultaron afectados, informó que ya fueron reparados en su totalidad. Un ciudadano tiene un árbol, una rama dentro de su propiedad. Con todo gusto, la dirección de servicios públicos, por interés de la presidenta municipal, vamos a ir a abocarnos a ayudarles. En esta ocasión, obviamente, por el siniestro que pasamos, por esa tormenta negra, la presidenta municipal abrió el apoyo a la ciudadanía y no tiene ningún solo costo. En el tema de alumbrado público, tenemos registrados más de 30 circuitos. Ya están todos en su totalidad, ahorita funcionando. Circuitos que, te repito, se cuelga desde 30 hasta 100 lámparas en bulevares. Y continuando con la información, el gobierno de Estados Unidos emitirá nuevas reglas que permitirán duplicar las visas para trabajadores temporales no agrícolas para el año fiscal 2023. Serán 64.716 visas que se suman a las 66.000 que normalmente están disponibles cada año fiscal. Al otorgar estos permisos suplementarios, se busca solucionar rápidamente las necesidades de los empleadores de obtener más trabajadores temporales. Estas nuevas visas permitirán que los negocios puedan planear sus necesidades durante la temporada de mayor demanda laboral. También se contemplan mecanismos para proteger la integridad de los trabajadores y que no sean víctimas de abusos, explotación laboral y salarios por debajo de la ley. Con estas acciones, también se contempla la reducción de la migración irregular proveniente de Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y México, países beneficiados con el incremento en el número de visas. Con esta información nos vamos de nueva cuenta a un corte, pero regresamos, quédense con nosotros. Con esta información nos vamos de nueva cuenta a un corte. Con esta información nos vamos de nueva cuenta a un corte. Con esta información nos vamos de nueva cuenta a un corte. Con esta información nos vamos de nueva cuenta a un corte. Con esta información nos va a hablar de las infecciones crónicas de vías urinarias. Doctora, un gusto tenerla aquí en el estudio. Muchísimas gracias, efectivamente, para platicar de un tema que es muy común en las mujeres, que aparte es algo muy frecuente y pues cuántas no hemos sufrido de repente de esta sensación de ardor al terminar de orinar, que de repente tengo que buscar un baño porque ya siento la necesidad y no hay lugar, pues vamos a hablar justamente de este tema. Platíquenos, hablaba de que es frecuente, ¿qué tan frecuente es esto, qué tan común es que lleguen a revisión por algún problema de este tipo? Efectivamente, aquí en la esfera médica recibimos a muchas mujeres. Yo podría decirles que 6 de cada 10 pacientes vienen con síntomas urinarios, es algo muy frecuente, que también se dan hombres, pero en mediana cantidad es más común en las mujeres. ¿De alguna edad en específico o solo a la mayoría de la población femenina? Pues la población femenina sí, pero sobre todo a la edad digamos fértil, o sea, mujeres de 25 a 50 años, sin excluir obviamente todas las personas adultas mayores que también llegan a tenerlo. Por ejemplo, en el caso de los estudios que usted realiza en la esfera médica, ¿puede una persona detectar una enfermedad de este tipo, una infección? Claro que sí, qué bueno que comentas justamente eso, porque mediante un resonador que les vamos a colocar en la cabeza, vamos a estar leyendo toda la información de su organismo, de manera que si usted sufre de esto de manera continua, podemos ver la uretra, podemos ver la vejiga, podemos ver riñones, podemos ver diferentes partes del organismo que pueden estar detectando, en este caso, inflamaciones crónicas, bacterias que nos hayan quitado, virus, parásitos, todo esto, y de una manera no invasiva de 6 a 8 semanas, poderse olvidar de estos síntomas por completo. ¿Qué pasaría en dado caso de que la persona no se atienda a tiempo o quizá tome cierto medicamento para reducir los síntomas y esto se puede ir haciendo más grave? Claro que sí, efectivamente, porque estas infecciones lo que van a hacer es precisamente cambiar, en este caso, toda la parte de inflamación en el cuerpo, y puede agregarse alguna otra bacteria, algún otro virus, algún otro patógeno, que pueda complicar la situación en un futuro, incluso que llegue hasta riñones, que es lo más importante. ¿Qué tan importante es entonces el tema de la prevención? Porque sería importante no llegar cuando ya estamos en focos rojos, ¿no? ¿Podríamos detectar algo de esto antes de que sucediera? Claro que sí, con este tipo de estudio que es tan preciso y que es tan tecnológico, justamente podemos ver diferentes partes del organismo, lo cual nos ayuda a detectar y prevenir, sobre todo, si hay alguna infección, si hay alguna situación que no hemos tenido síntomas, como fiebre, ardor, nada de los que les mencionaba, y que podemos dar el tratamiento específico para que se normalice. ¿En qué momento tendrían que acercarse con ustedes en Esfera Médica? Digo, lo ideal sería antes, ¿no? Exactamente. ¿Pero en qué momento sería ya el ideal para llegar? Pues el ideal justamente cuando tengan estos síntomas de que de repente tengo que estar literalmente buscando donde poder ir al baño, porque entonces me arde, y si no me arde, a veces incluso me gana. En este tipo de síntomas pueden acudir con nosotros a la valoración, con cualquier especialista también, y podemos así precisamente realizar un estudio completo para que podamos dar un diagnóstico. ¿Qué tanto tiempo toma este estudio, la realización de él? Alrededor de 20 a 30 minutos, y como te comentaba, es un estudio no invasivo, no requerimos de ayuno, no requerimos de ningún tipo de especialización, digamos, antes de. Pueden acudir, nada más si les pedimos que estén, digamos, bien alimentados, por si llega a suceder la necesidad de tener un poquito más de tiempo para que no se nos vayan a desesperar. Y para poder llegar con ustedes, ¿es necesario solicitar una cita? ¿Cómo funciona? Claro que sí, los números telefónicos están también apareciendo en pantalla, nos pueden escribir también vía redes sociales, como Esfera Médica Tijuana, también estamos aquí presentes, estamos muy cerca en Zona Río, para mayores informes, ¿vale? Hablaba de que es un proceso entre 6 y 8 semanas, ¿no?, de tratamiento. Ajá. Cuando las personas llevan a cabo este tratamiento, ¿qué tanto éxito tiene? Pues puedo decirles que en mi experiencia como médico de Esfera Médica, 9 de cada 10 pacientes se recuperan y los síntomas empiezan a disminuir y casi puedo decir que se empiezan a quitar por completo alrededor de la primera semana. Sobre todo, este tipo de temas tenemos un gran éxito, la mayoría de los pacientes van muy bien en este aspecto. Excelente, o sea, quizá algo que pudiera ser tan sencillo, nosotros lo vamos postergando y pudiera llegar hasta complicando, ¿no?, al acudir quizá o buscar soluciones alternativas. Exactamente, entonces mejor siempre acuda con los especialistas para que puedan dar un tratamiento certero, que pueda dar algo precisamente no nada más para el síntoma, sino para el origen y que mejor de manera preventiva. ¿A partir de qué edad pueden llegar con ustedes a este estudio? Atendemos desde niños bebés, casi recién nacidos, no hay ningún problema, no se les va a colocar nada que pueda generar daño, hasta adultos mayores cuando, por ejemplo, el uso de pañal puede generar este tipo de problemas, también sin ningún tema podemos verlos y valorarlos igualmente. Muy bien, entonces sugiere que se haga la llamada o la cita a través de Facebook, de sus números telefónicos. Sí, de redes sociales y también nos pueden estar buscando así como Esfera América Tijuana, estamos presentes en Facebook, Instagram, estamos presentes también activos en redes sociales. Doctora, pues qué gusto tenerla aquí en el estudio que platique con nosotros de estos temas tan interesantes es que a veces pensamos, ¿no? Es común y va y viene y a lo mejor no necesito tratarme, ¿no? Sí, se me va a quitar con el tiempo y pues no, a veces generan más síntomas de lo que realmente podemos tratar. ¿Algún mensaje para la gente que nos está viendo? Pues no se automediquen ni acudan con su médico especialista, siempre ante cualquier dolor, situación, no se queden acostumbrados a vivir así. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos para servirles. Cuando gusten son bienvenidos. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa con esta información, pero regresamos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso y con más información aquí en Síntesis Noticias. Y mira, si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Y siguiendo con la información, continúa el Festival de Octubre, ahora también con actividades en la Ciudad de México. Yolanda Morales nos presenta la información. El Festival de Octubre, que cada año se realiza en Baja California y es de índole cultural, este año será diferente. Se llevará a cabo también en la Ciudad de México el próximo 21 de octubre, una feria de Baja California en Los Pinos. Contará con oferta gastronómica, venta de artesanías, exposiciones, conversatorios de historia y de patrimonio cultural. También habrá una presentación editorial de Carlos Monsiváis en la frontera, entre otros temas. Entonces tenemos, digamos, algunas sedes alternas y también recibimos de otros lugares. Vienen de Guadalajara, vienen de Ciudad de México, vienen artistas de Monterrey, vienen de Veracruz. Y lo que es muy relevante es esto de ir y venir, del intercambio cultural y artístico. Creemos que no es solo para que se realice en Baja California. Hay mucho que decir del talento local en otras latitudes y creo yo que es importante este reconocimiento y esta visibilidad. Por eso es que vamos con tanta actividad en un fin de semana en el Complejo Cultural. La Secretaria de Cultura en Baja California reconoce también en esta edición la cultura quiligua del Estado y los hablantes que aún preservan la lengua. Este festival se llama Paihuachau, que es una frase que significa nuestra casa en una de las lenguas originarias de Baja California, que es la lengua quiligua y representa la fuerza de los pueblos yumanos. Solamente quedan cinco personas hablantes de la lengua quiligua vivas en Baja California. Entonces cada vez que decimos Paihuachau estamos de alguna manera haciendo que esta lengua no muera. Y justamente se llama así porque lo que pretendemos es que el festival le dé un patrimonio, le dé fuerza y visibilización al patrimonio de nuestras culturas originales, de lo que nos sentimos como estos californios que ya caminaban esta península desde hace siete mil años y que quizá no les habíamos dado tanto foco. Creo yo que una de las líneas principales que la gobernadora nos ha instruido a ejecutar es el estar orgullosos, el darle visibilidad a todos estos signos de identidad. El festival en la Ciudad de México se realizará a partir del 21 de octubre al 23 de octubre en Los Pinos. Informo en Tijuana para síntesis Yolanda Morales. Pues ahí está la información de este festival de octubre. Gracias a Yolanda Morales por la información. Y a continuación le presentamos la editorial de la semana en voz de la abogada y analista Estefanía Veloz. Renuncia a concejala de la Ciudad de Los Ángeles. Todo fue después de que se publicara una grabación en donde se le escucha haciendo comentarios racistas y otros comentarios despectivos, incluido algunos sobre el hijo de uno de sus colegas. Nuri Martínez fue duramente criticada después de que Los Ángeles Times informara sobre los comentarios que hizo durante una reunión grabada en octubre del año pasado. En ella dijo que uno de sus colegas, que es blanco, trató a su hijo negro como si fuera un accesorio y lo comparó con un chanduado. Martínez también menospreció a los mexicanos de Oaxaca y expresó su descontento con el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, diciendo que él está con los negros. Martínez fue la primera latina en convertirse en presidenta del Consejo de la Ciudad en enero de 2020. Según su sitio web, fue la primera elegida por el Consejo de la Ciudad en el 2003. Y bueno, ya estamos casi entrando al fin de semana. Y si usted todavía no hace planes, lo invitó a que vayamos juntos a conocer el pronóstico del tiempo. En Tijuana este viernes se registrarán máximas de 23 y mínimas de 17 con cielo nublado y así continuará el sábado con altas de 21 y bajas de 17. El domingo se esperan máximas de 24 y mínimas de 18 con probabilidad de lluvia y el lunes será un día nublado con altas de 23 y bajas de 16. El martes será un día soleado con máximas de 27 y mínimas de 16. Con nuestros vecinos en San Diego este viernes se pronostican máximas de 22 y mínimas de 18 y el sábado altas de 21 y bajas de 18 con cielo nublado en ambos días. El domingo seguirá el día nublado con máximas de 23 y mínimas de 19 y el lunes altas de 23 y bajas de 17. Para el martes se presentarán máximas de 25 y mínimas de 16 con cielo despejado. En el Pueblo Mágico de Tecate este viernes se contemplan altas de 23 y bajas de 15 y el sábado máximas de 19 y mínimas de 14 con cielo nublado en ambos días. El domingo se registrarán altas de 24 y bajas de 15 con probabilidad de lluvia y el lunes será un día parcialmente nublado con máximas de 27 y mínimas de 14. El martes será un día soleado con altas de 30 y bajas de 15. En Mexicali este viernes esperan altas de 37 y bajas de 21 con cielo despejado y así continuará el sábado con máximas de 33 y mínimas de 20. El domingo se pronostican altas de 30 y bajas de 19 con cielo parcialmente nublado y el lunes será un día soleado con máximas de 33 y mínimas de 20. El martes seguirá el día soleado con altas de 33 y bajas de 21. En Playas de Rosarito este viernes se presentarán altas de 20 y bajas de 17 con cielo nublado. El sábado seguirá el día nublado con máximas de 20 y mínimas de 17 y el domingo altas de 21 y bajas de 17. El lunes se contemplan máximas de 20 y mínimas de 17 con cielo nublado y el martes será un día soleado con altas de 22 y bajas de 17. Finalmente en el puerto de Ensenada este viernes se registrarán máximas de 21 y mínimas de 17 con cielo nublado y así continuará el sábado con altas de 22 y bajas de 18. El domingo se esperan máximas de 24 y mínimas de 17 y el lunes altas de 23 y bajas de 15 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El martes seguirá el día nublado con máximas de 23 y mínimas de 16. Pues ya escuchó usted, vienen días nublados, así que a tomar sus precauciones y si quiere hacer planes, pues vaya ahora sí que organizándose. Vámonos a una pausa, pero regresamos con más información para usted. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través de Facebook durante este espacio del noticiero. Cuando estamos en una pausa del noticiero en la televisión, aquí en redes podemos platicar de manera directa cualquier tema que usted desee. Mire, ya estuvimos abordando distintos temas en el noticiero que sé que son de su interés, algunas denuncias ciudadanas. Si usted también quiere darnos a conocer qué es lo que está pasando en su comunidad, qué es lo que está pasando en su colonia, como estas aguas negras de las que estuvimos hablando al inicio del noticiero, hágalo, puede mandarnos un mensaje si no lo quiere hacer durante la transmisión en vivo. Puede hacerlo a través de un mensaje y nosotros le daremos seguimiento. Nuestro equipo de reporteros está muy al pendiente para darle seguimiento a los temas que a usted le interesan. Y por ahí, si tiene alguna petición, alguna sugerencia, algún tema que quisiera usted conocer, también puede hacernoslo saber y nosotros le daremos seguimiento. Quiero enviar un saludo y desearle muy buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento. Vamos a tener más información durante el noticiero. Todavía vienen los nacionales, internacionales y los deportes, así que no se despeguen. Continuamos. ¡Gracias! Regresamos con más. Creando Hotel Tijuana lo invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en Las Torres. Y bien, ponga usted mucha atención porque nos vamos con la imagen del día. Mire, una novia pasó un susto durante la misa de su boda en el Estado de México. Luego de que se desmayó frente al altar, si usted la está observando, mire, ella se desmayó. Pero familiares de la novia compartieron el video del momento en que Dana se desmaya ante la mirada de su esposo Diego, así como de familiares que se encontraban en la iglesia. Pero mire, afortunadamente todo quedó en un susto y la misa pudo seguir hasta el final para culminar con este enlace matrimonial. El video se volvió viral en TikTok, donde usuarios comenzaron a especular con las razones del desmayo. Pues qué afortunados que todo quedó en un susto y pudieron seguir con esta ceremonia pues hasta el final. No sé si a usted también le tocó especular con estas razones del desmayo. Si así fue, pues no lo da a conocer. Y ahora es el turno de conocer también lo que está sucediendo en la República Mexicana con el resumen de la información nacional. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. La Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales Estatales tienen 2.629.790 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir. 4.8% más que en 2020, informó el Inegi. En comparación con 2020, la cantidad total de delitos registrados en ellas aumentaron 10.6% en las FGE. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que México y Estados Unidos tienen una responsabilidad compartida que los obliga a trabajar en conjunto para combatir el crimen organizado transnacional. Este jueves en Washington, D.C., durante el diálogo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, la funcionaria aseguró que ambos países están unidos por la paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito que buscan destinar los fondos de cuentas sin actividad bancaria al gobierno fueron una iniciativa de la Cámara de Diputados. Sin embargo, sugirió que esos recursos se utilicen para apoyos sociales. El mandatario pidió al Poder Legislativo revisar la ley e informar ampliamente al público sobre el tema. Un juez de Florida envió a la cárcel en junio al científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes, acusado de ser un agente extranjero no registrado. Ahora, reporteros han descubierto que estuvo involucrado en discusiones con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre planes para un ambicioso proyecto ferroviario. Con su característico color rosa, marca de agua, hilo micro impreso, ventana transparente y una fusión con el rostro de Juan Gabriel y el héroe de la independencia de México, José María Morelos y Pavón, billetes falsos de 50 pesos circulan entre las calles, bolsillos y carteras de cientos de mexicanos. Aunque la falsificación no es algo nuevo, dicha actividad ha incrementado a lo largo de este 2022. Vamos a tener cuidado con estos billetes que nos mencionan en Información Nacional. Mire, también es el turno de conocer lo que acontece alrededor del mundo con el bloque internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó este miércoles la reciente anexión ilegal de cuatro regiones del este de Ucrania después de que se celebraran una serie de consultas populares que no han sido reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional. Con 143 votos a favor y 5 en contra de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, la ONU rechazó la anexión de las cuatro ciudades al territorio ruso. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló este jueves en su cuenta de Twitter No queremos una guerra mundial. El tuit de Macron tiene como marco la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que condena la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania, infligiendo una nueva derrota diplomática al presidente ruso Vladimir Putin. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento de dos misiles de crucero estratégicos de largo alcance reportaron el jueves los medios estatales, calificándolos como una prueba para confirmar la confiabilidad y el funcionamiento de armas con capacidad nuclear desplegadas en las unidades militares. El ensayo se realizó el miércoles y tenía como objetivo mejorar la eficiencia y el poder de combate. La Organización Panamericana de la Salud alertó que hay cuatro emergencias de salud que amenazan a América, brotes de viruela del mono, poliomelitis, el coronavirus y el cólera. El brote de cólera en Haití, junto a otras enfermedades como la viruela del mono o el COVID-19, aumentan la necesidad de que la región se prepare ante emergencias de salud. Emma, una pequeña de 13 meses, se convirtió en la primera persona en recibir con éxito un trasplante multivisceral de intestino gracias a una técnica que hasta ahora era inédita en el mundo. El procedimiento lo realizó el equipo médico del Hospital Público de La Paz en Madrid, España. Médicos de esa institución explicaron que utilizaron una técnica conocida como donación en asistolia controlada pediátrica. Pues ahí está usted bien informado con la información nacional e internacional, pero ahora llegó el momento de darle un giro completo a la información porque nos vamos con la parte deportiva. Miren, vámonos a la imagen deportiva. Roberto Firmino fue de los mejores jugadores de Liverpool en la goleada de 7 a 1 sobre el Rangers. Anotó un doblete y además cedió el tiempo con un recogebalones para obsequiarle su playera. Así cumplió el sueño del joven que terminó por alcanzar el jersey de su jugador favorito antes de que entrara el vestidor. Son momentos únicos que se viven en el deporte. Pues qué suerte que pudo cumplir su sueño y tener este jersey. Y bueno, también es momento de continuar con la información deportiva. Los Coyotes de Tijuana van por los partidos de la segunda mitad de la campaña. El Head Coach, Francisco Padilla, da el reporte de refuerzos que llegarán al equipo. ¿Todavía te quedas con Pierce? ¿Te quedas con Daryl? ¿Cómo se mantiene? Sí, sí, sí. En realidad nosotros estamos muy contentos con el desempeño de ellos. La mayoría de los juegos que hemos perdido han sido por pocos puntos, que son más ajustes, son errores de enfoque en los últimos minutos, nerviosismo. Pero creemos que ya integrándose Joel, el próximo juego que es de los hombres de experiencia, el día lunes a Gabriel Vázquez Mejía, viene y ya terminó su temporada con Libertadores. Entonces, se acaba de agregar también a los últimos juegos César Martín del Campo, que son jugadores de experiencia de aquí de la ciudad, que saben lo que es representarla. Y pues en realidad estamos bien con ellos, en realidad no creemos que necesitemos un cambio. Que viene como que cosas muy buenas para ellos. Ahora, recordar el caso de un Christopher Hill o play-offs, o desesperar novedades de él, ¿qué fue lo que pasa con él? Bueno, pues fue una baja sensible. En realidad, de esta temporada habíamos apostado a que fuera su punto de madurez. Va a estar por lo menos cuatro semanas fuera, ya van una y media. Pero pues obviamente lo tenemos girando con la izquierda, ahí aprender otros movimientos, tratar de analizar el juego para que regrese más fuerte, tanto mentalmente como físicamente. A mí me agradó ver lo de que, por más vendado que sea, pero ahí estoy en la banca. Eso es algo que hemos visto en otros equipos o en otras ligas, que simplemente tengo una lesión y, ah, no, pues yo desde mi casa. No, no, tienes que presentarte a todos los entrenamientos y estar con el equipo porque una lesión no te inhabilita de estar apoyando y de estar analizando el juego. Sí, sí, claro. Eso mantiene unidos tanto al jugador lesionado que no te estás clavado en tu lesión, en querer regresar, sino que estás viendo todo el movimiento. Ahora, recordando, viene todavía más actividades en el Ernesto Pajarito Ruiz. Vienen de este fin de semana Muleje, que ya puede hacer sus viajes, puede hacer sus compromisos. ¿Qué les espera? ¿Qué esperas del equipo de Coyotes para estos últimos juegos? Espero que sí, seguir peleando ardamente. Yo creo que hemos estado entrenando demasiado en cuestión de paciencia y de jugar con más intensidad para que tengan esa tranquilidad a la hora de finalizar los juegos. Va a ser dos juegos muy difíciles. El día viernes, como dices, contra Santa Rosalía y el sábado contra Mexicali, que es un clásico aquí en la región. Ese va a ser más por el orgullo que en realidad en cuestión de estrategia. Continuamos con la información. Mire, se solicita el apoyo de la comunidad para localizar a José Antonio Méndez Morales, quien fue visto por última vez el 5 de octubre en la colonia El Dorado Residencial. Fue visto a bordo de una motocicleta color azul metálico con número de placas 10BCK6 y desde entonces se desconoce su paradero. Vestía un pantalón café y una playera guinda. De igual manera, se solicita apoyo para localizar a José Félix Pimentel Vázquez, de 33 años, quien fue visto por última vez el 25 de julio en la colonia Villas del Sol. José es de Tezmorena, con flexión robusta y como señas particulares, tiene un tatuaje en forma de rosario que baja del cuello hasta el brazo y en el otro brazo tiene un tatuaje con el nombre Nicole. Si los ha visto o sabe algo sobre su paradero, favor de comunicarse con las autoridades correspondientes. De igual forma, se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Julio César Barrientos Ortiz, de 50 años, visto por última vez el pasado 10 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia Rincón del Oro, en la delegación La Presa, en Tijuana. Julio mide 1,80 metros, pesa 80 kilogramos aproximadamente, es de complexión delgada, tez, morena clara, ojos avalados, color verde, cabello chino, arrapa, entrecano, mentón oval, boca mediana, labios medianos, ceja semipoblada, arqueada, nariz grande, ancha, frente mediana y orejas medianas. Como señas particulares, tiene una mancha color café en la mejilla izquierda, un lunar tipo verruga bajo la fosa nasal derecha, así como un tatuaje de una imagen del equipo Chicago Bulls en el brazo izquierdo. Cabe mencionar que padece de problemas mentales. Se solicita la colaboración de los ciudadanos para localizar a Luis Fernando Teodosio Guzmán, de 17 años, quien fue visto por última vez el pasado 7 de octubre cuando salió de su domicilio en Izúcar, del fraccionamiento Rincones de Puebla. Luis Fernando mide 1,71 metros, es de complexión delgada, tez, morena clara, ceja poblada, ojos de color negro, nariz ancha, boca mediana, labios delgados y como seña particular tiene una cicatriz en la nariz, un arete en la oreja derecha y en su espalda tiene un lunar como una mancha. Y ahora nos vamos con información policiaca. Restos humanos localizados y dos hombres asesinados en distintas colonias se registraron en Tijuana. Autoridades encontraron una cabeza humana luego de que vecinos de la calle octava de la colonia Reforma vieran un extraño objeto y lo reportaran al número de emergencias. Agentes atendieron un reporte en el que se indicó el hallazgo de extremidades humanas y una narcomanta colgada de un puente peatonal en la colonia Sánchez Taboada. Mientras tanto, un sujeto fue asesinado tras ser impactado por disparos de arma de fuego en la calle Veracruz de la colonia Loma Bonita. Los elementos policiales encontraron al sujeto con múltiples impactos tendidos sobre el asfalto de la calle, por lo que fue declarado sin vida. Un hombre fue asesinado a balazos en la calle Misión Santiago, perteneciente a la colonia Salvatierra. Agentes encontraron al sujeto mientras realizaban un recorrido de vigilancia y procedieron a cordonar el sitio para dar aviso a las autoridades pertinentes. Los paramédicos llegaron a la zona para auxiliar a la víctima, pero ya no tenía signos vitales y hasta el momento no se reportan detenidos. Vamos a una pausa. Quédense con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la parte final del noticiero. Último enlace que hacemos en vivo a través de Facebook. Gracias por acompañarnos. Gracias también por todos sus mensajes, sus comentarios, sus reacciones que nos envían. Para nosotros es un gusto enorme recibirlos, saludarlos, poderles dar alguna respuesta y alguna reacción a cada comentario. Para nosotros es muy importante conocer qué es lo que usted quiere saber, qué es lo que usted quiere ver en el noticiero, qué información le interesa y de nuestros contenidos, pues cuál es la información que le interesa. Puede enviarnos algún mensaje, algún comentario si así lo desea. También puede mantenerse informado en nuestras redes sociales, en nuestro portal. Estamos ya casi por terminar el noticiero, pero quédese con nosotros porque nos falta un momentito más de información. Gracias. Me despido desde aquí, desde redes, pero continuamos en el noticiero. Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros de parte de todo el equipo detrás de cámaras que hace posible que usted disfrute de este noticiero. les deseamos que pase una excelente noche. Nos vemos mañana.